Buenas gente, ¿qué tal? Es momento de hablar del clásico de la Madonina, que será uno de los semifinales de la UEFA Champions League, temporada 2022-2023. Recordemos que los dos últimos enfrentamientos entre el Inter y el Milan en Champions League fueron la temporada 2002-2003, en donde el Milan y el Inter había empatado 0-0 en la ida y en la vuelta 1-1. En el mismo estadio sabemos, con la denominación de San Siro, cuando el Milan fue local y cuando fue local el Inter, el Giuseppe Meazza, como ya sabemos, comparten en el estadio y cuando jugan de local cambia de denominación. Y en aquella oportunidad el Milan avanzó de ronda por el gol visitante, anotado en la vuelta en aquel 1-1 y con ello llegaría a la final y ganaría posteriormente en el Old Trafford en penales a la Juventus. Es decir, el Milan había ganado a los dos equipos más grandes de Italia, luego de ellos, o sea, en realidad luego de él, de este equipo que es el Milan. Y terminó siendo campeón de la UEFA Champions League. Por sexta vez en su historia. Y dejando sin una Champions a Gianluigi Buffon, que sabemos que no pudo ganar una Champions. Bueno, en el siguiente enfrentamiento otra vez, entre el Milan y el Inter de Milan, fue la temporada 2004-2005. En donde el primer resultado fue 2-0 para el Milan, y en el segundo, en la vuelta, terminó el final de la victoria para el Milan. En aquellos cuartos de final de la temporada 2004-2005, en donde se daría aquella final tan recordada de Estambul, en donde el Milan estaban a los 3-0 en el primer tiempo, pero el Liverpool terminó empatándolo en menos de 15 minutos del segundo tiempo. Y terminó mandando la prórroga y finalmente llegar a los penales de donde el Liverpool consiguió su quinta Champions League en lo que va a su historia. Bueno, también mencionar aquí, que están dos grandes del continente europeo, o del viejo continente como quieran llamarlo. El Milan, el más ganador, luego del Real Madrid que tiene 14 consagraciones. El Milan tiene 7 títulos de Copa de Europa. Y después está ahora el Inter, que es el cuadro con el cual se va a enfrentar el Derby de la Madonina en la semifinal de Champions, Champions, perdón, en esta oportunidad, que tiene tres Champions. En la época de los 60 había ganado dos, y en la última ganada de la mano de José Mourinho, como de té. Y figura principal, Diego Milito, un canterano que provino de Racing Club de Avellanea, un argentino. ¿Por qué menciono esto? Porque hay otro argentino ahora mismo que era la cantera de Racing Club de Avellanea, que es Lautaro Martínez, que estará en estas semifinales ante el Milan. El Milan viene de terminar al Napoli y el Inter a un equipo mítico de Europa, que es el Benfica. En donde ganó 3-1 en el Estadio Dalus, y terminó 3-3 en el Estadio Giuseppe Meazza. El dato que quería mencionar también con respecto al Inter y el Milan, en el Milan vuelve luego de 16 años a una semifinal. En aquella oportunidad había llegado a la final porque fue la temporada 2006-2007, en donde logró conseguir la vendetta ante el Liverpool que lo había ganado o derrotado. En aquella final del 2005, recordada remontada en Estambul, y en la temporada 2006-2007, se tomó revancha de lo que fue en aquella temporada. Y el Inter de Milan, como quieran decirlo, llega a esta distancia luego de 13 años. La última vida ha sido en 2009-2010, en donde fue campeón, venciendo al Bayern Múnich 2-0, con dos goles justamente del ya mencionado Diego Milito, el príncipe de Inter de Milan. ¿A qué voy? Esta es una final histórica, que tiene una gran historia. El Milan llegó a descender en algunas ocasiones, y estuvo en las penumbras en este último tiempo, en donde no le ha ido bien a nivel, primeramente local, y a nivel internacional, no lograba avanzar fases tanto en Europa League, no estuvo mucho tiempo, y en su vuelta a la Champions League había sido último en aquella fase de grupos. Esta es la segunda edición que juega el Milan, luego de tanto tiempo, y está llegando a semifinales ante la sorpresa de todos. Esto gracias al gran manejo del plantel de Pioli, y a grandes figuras como Rafael Leão, Mañan, Kiar, podemos hacer Olivier Giroud, que fue fundamental para pasar la ronda de cuarto de final, entre otras figuras, Teo Hernández, para poder inscribir aquí su nombre de Lac-Milan. Y el Inter, también lo mismo. El Inter, su problema era pasar fases de grupo generalmente, después pasaba a hacer grupos, se quedaron octavos, y después de mucho tiempo, logra llegar a esta etapa decisiva, en lo que tendremos sí o sí, al menos, a un equipo de Milan, o Milan como quieran decirlo, en la final de la UEFA Champions League 2022-2023. Y del otro lado está el Real Madrid y el Manchester City, una semifinal que se repite de lo que fue la edición pasada, en la que recordamos que había sido 4-3 para el Manchester City, perdón, en Manchester, y aquella remontada que se dio desde el minuto 90 al 92, porque el Manchester City desde el minuto 2 de la serie, hasta el minuto 90 estuvo en ventaja, por delante del marcador, podido en empate de Rodrigo, hasta ahí estaba todavía con ventaja, y luego empata la serie al minuto 92. Y recién en el minuto 95, pero ya de la prórroga, es decir, en el minuto 185 de la serie, Karim Benzema ponía la ventaja para el Real Madrid, y por eso es que el Real Madrid llegó a aquella final. Eso de acuerdo al comentario que será en otro vídeo, espero que les guste este vídeo, que se suscriban y principalmente den más opciones para un próximo vídeo, estaré leyéndoles los comentarios para las críticas constructivas y datos que puedan dar ahí en los comentarios. Chau chau.